Se trata de la Galería Tesoros de la Catedral, un espacio dedicado a la difusión de la riqueza patrimonial que resguarda uno de los más bellos monumentos arquitectónicos de México, que a casi tres meses de su inauguración, la respuesta de los turistas nacionales e internacionales ha sido todo un éxito, ya que se ha recibido a visitantes de Madrid, Rusia, Polonia, China y Uruguay, entre otros países. Me encanta la ciudad, estoy encantada de estar aquí, nosotros somos de Torreón, Coahuila, vivimos en San Antonio, Texas y ahora venimos a este recorrido, estamos comenzando. Me impresiona las obras de arte que tienen, el cuidado que tienen, este museo está increíble. La galería cuenta con tres salas de exposición, distribuidas en 272 metros cuadrados, las cuales han sido acondicionadas museográficamente para exhibir el enorme acervo artístico de la histórica Catedral de Puebla. Está preciosa, es muy interesante y es excelentemente cuidada las instalaciones, muy muy hermosa. Está muy interactivo todo, o sea, no solamente ves las figuras, las imágenes, te van enseñando el video, hay como un poco más de cosas interactivas y eso está interesante. Un lugar que a través de esculturas, cuadros, escritos y otros artículos, se cuenta la historia del atrio fundado aproximadamente en 1538. La galería está muy bien organizada, cuidada, el mantenimiento que tiene es muy muy bueno, increíble. Y pues bueno, estamos aquí visitando Puebla muy a gusto, viendo que ha crecido de una manera muy sana y ordenada. La galería Tesoros de la Catedral lo invita a conocer más de la historia de este templo religioso, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ubicada dentro de la Casa de Cultura con entrada libre. Con imágenes de Ramsés de la Lanza para Puebla Noticias, Eduardo Quinterio.